¡Suscríbete! Una tarde en la montaña oí cantar el tórmulo Una tarde en la montaña oí cantar el tórmulo Y viste y en la araña su reto verlo Y viste y en la araña su reto verlo ¡Suscríbete al canal! La cabana de la guineta también llamaba en tu La cabana de la guineta también llamaba en tu La perdiz que vive en tierra y la tuya y la tuya y la tuya La perdiz que vive en tierra y la tuya y la tuya y la tuya La perdiz que vive en tierra La perdiz que vive en tierra y la tuya y la tuya La perdiz que vive en tierra y la tuya y la tuya y la tuya La perdiz que vive en tierra y la tuya y la tuya La perdiz que vive en tierra y la tuya 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 Entonces, ese es el red bull. Gracias, maestro. Bueno, vamos a comer aquí para hacer nada más.